Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hoy les traigo la sensibilidad de Sinesti No es muy conocido la verdad, pero presenta un gran nivel este jugador lineal Le voy a estar dejando toda su sensibilidad y configuración de controles Así que amigos, todos aquellos que no estén suscriptos al canal Los invito a que se suscriban para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando Todas las sensibilidades que traigo es con el fin de que mejoren Y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que estás buscando Y si les gusta el video y pueden dejar un like, también me ayudan una locura Y ahora si, les dejo toda la sensibilidad y configuración de controles de Sinesti Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!